Música Lunes de convenciones y celebraciones Presencia, Lisette de Javi, escuchen ustedes Yo soy Valeria Gómez Yo, Dana Agustamante, bienvenidos a EU News, el noticiero digital de Cato Media Veamos los titulares El movimiento ADN hace sus elecciones primarias y está la crème de la crème En las candidaturas, una de ellas, la mamá de la mamá La revolución ciudadana anuncia su binomio presidencial Y el candidato a la vicepresidencia es linchado mediáticamente Terminan los Juegos Olímpicos y Ecuador termina a lo grande, con 5 medallas Nos fuimos a feriado, pero nuestros políticos sí que trabajaron O bueno, por lo menos nos dieron de qué hablar Y es que el viernes, el movimiento ADN hizo sus elecciones primarias Y anunciaron sus candidaturas Candidata a vicepresidenta de la República, María José Pinto Y nuestro candidato a presidente, Daniel O. Alcena Y nuestro candidato a presidente, Daniel O. Alcena María José Pinto, la crème de la crème Si no saben quién es, pues actualmente es titular de la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil Estudió dibujo y modelaje en Italia Y trabajó en su empresa familiar de ropa Pinto Sí, ese Pinto Les dije, la crème de la crème Y por supuesto, también tenemos a la candidatura de la mamá de la mamá La mamá de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá Novoa escogió a su mami para que encabece a la lista de asambleistas nacionales Y bueno, digamos que lo hace porque quiere a gente que confía en el legislativo Al fin y al cabo es su madre, pero luego vemos que también es candidata esta persona La Amazonía sea un país, sea un, perdón, sea una región, sea una región que Ay, ya quiero ver esa asamblea conformada Interesante Pero la RC no se quedó atrás y durante el feriado también nos informó a su binomio presidencial Después de especulaciones sobre si sería Luisa o Paola Pavón la candidata a Prezi Se decidieron por Luisa nuevamente y en vicepresidente pues escogieron a este señor Esto no es broma amigos, ese señor de escaso cabello que vieron ahí es Diego Borja Y sí, es el compañero de fórmula de Luisa Él ya tiene un poco de trayectoria en el sector público Fue ministro de economía en el gobierno de Alfredo Palacios y tuvo varios cargos durante el gobierno de Correa Y se van a preguntar, pero si estuvo en el gobierno de Correa ¿Por qué gritó fuera Correa fuera? Bueno, por esto En 2012 Diego Borja rompió con el correísmo luego de que miembros de Alianza País acusaran a su movimiento político Poder Ciudadano de falsificar firmas en una inscripción electoral Desde ahí rompieron palito y pues todo este lío está rondando en las redes sociales Incluso sacaron unas declaraciones de Borja en la que dice que el gobierno de Correa Hay concentración de poder y manejo alegre de cuentas públicas Ay, 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 amigos así, ¿para qué enemigos? Pero Diego Borja aclaró todo Nunca se rompió esa relación Y eso yo creo que hay que valorar en un país donde todo lo personaliza De manera tal que cuando yo me alejo y ahora que el país requiere de unidad Yo estoy absolutamente dispuesto a dejar de lado cualquier discrepancia Que frente a lo que estamos viviendo es menor Yo decía el otro día un ejemplo Es como que si usted tuvo una discrepancia con un vecino Y de repente se queme el edificio en el que están viviendo Juntos se van a poner a apagar el fuego Es eso lo que sucede con un país absolutamente quebrado En los últimos tres gobiernos Y que requiere de unidad incluso de aquellos que en el pasado discreparon Ah, ya O sea que sí piensa que hubo manejo alegre de cuentas públicas Pero aún así trabajarán juntos para un país mejor Ocho por ocho son sesenta Ocho por una pues, primero Y se acabaron los Juegos Olímpicos de París Pero no es para estar tristes amigos Porque Ecuador quedó en lo alto Si de por sí ya teníamos oro y plata Gracias a pintado, morejón y la tigra Ahora también tenemos bronce gracias a las hermanas Neisy y Angie Todos estos logros nos ubicaron en el segundo lugar del medallero en Sudamérica ¡Qué locura! Ojalá y esto sea de enseñanza para nuestro gobierno, federaciones y comités a invertir en nuestros deportistas Porque si bien ganaron medalla, eso fue gracias a ellos y su esfuerzo y ya Se tenía que decir y se dijo Ahora precia, afloje ese billete a los deportistas Recuerde que el gobierno aumentó el incentivo económico para quienes ganen medallas en las olimpiadas Y pues según nuestros cálculos, el gobierno dará 725 mil dólares en total a los cinco deportistas que ganaron medallas Así que afloje de una que la tigra le va a comprar la casa a la mami Ya te voy a comprar la casa de tus dueños Denle like a este video Y si llegaron hasta el final de este noticiero, comenten la mamá de la mamá Y quieran mucho a sus madres así como a este amiguito Un gran abrazo, nos vemos mañana